Anuncio bomba de Rocío Flores por Olga Moreno, filtra su final definitivo en Anarosa Quintana y deja mudo Telecinco. Última hora, ayer, Rocío Flores acudió a un evento muy bien acompañada de su padre, Antonio David, y bueno, me llama especialmente la atención unas declaraciones que hace sobre Olga Moreno. Las hace sin duda alguna dejando entrever que no hay muy buen rollito entre ellas, no sé qué es lo que ha sucedido, pero parece que la relación de Agustín Getién y Olga Moreno no ha sentado bien a Rocío Flores. No entiendo la verdad el motivo, pero bueno, os voy a desglosar concretamente la entrevista que ha dado, porque desde luego es cuanto menos para comentarla. Dice, si hay alguien que se ha partido la cara por Olga Moreno, he sido yo. Y atentos porque niega rotundamente que vaya a volver a la televisión, y mucho menos al programa de Ana Rosa. Dice que el único motivo de su vuelta a Madrid es estar con su tía Gloria Camila. Dice, apoyarnos mutuamente y esperar, que es un proceso muy complicado, pero bueno, que con ayuda y con ilusión y con ganas se sale. Bueno, bien sabéis que Gloria Camila está inmersa en una depresión muy fuerte, que se ha alejado de la televisión, que ha retomado el tema de las redes sociales, pero que es cierto que no se encuentra al 100%. Entonces, Rocío Flores ha decidido ir con ella para pasar unos días a Madrid. Pero, atentos, porque aquí viene lo gordo. En cuanto a las críticas que ha recibido tras su distanciamiento con Olga Moreno, Rocío dice, si alguien se ha partido la cara literalmente por ella durante un año y medio públicamente y de forma privada, he sido yo. Así que, creo que eso, las personas que me han estado cuestionando, han sido poco generosas por su parte. Pero no pasa nada. Bueno, deja en evidencia como que no le parece bien que la critiquen cuando ella ha defendido tanto a Olga Moreno. Eso sí, a día de hoy se desconoce qué ha sucedido entre ellas porque no habla absolutamente nada de ella. Ha evitado confirmar cómo se encuentra su relación actual con Olga Moreno, pero lo que más me llama la atención es que veo noticias por ahí de que Rocío Flores ha regresado a la televisión. Y ella misma confirma de que no ha regresado a la televisión, que su viaje a Madrid es simplemente para estar unos días con su tía Gloria Camila, que no tiene nada que ver con el tema profesional. Y, de hecho, el próximo 13 de noviembre sí que tiene una cita, bueno, yo diría que de lo más importante que va a hacer en su carrera, porque se trata de un evento internacional, se trata de un evento de belleza, el Congrés Nails, que se celebra en el Palacio de Congresos de Barcelona y que cuenta con Rocío Flores como presentadora de este evento de belleza y que tiene como principal protagonista a la hija de Antonio David Flores y de Rocío Carrasco. De esta última, Rocío Flores ha evitado pronunciarse y, como anécdota, os digo que el evento al que acudió del Circo del Sol la pasada noche, bueno, se encontró con personajes súper famosos, estaba allí Paspadilla y, bueno, había más personajes de la televisión. Ella decidió no posar en el fotocall ni con Antonio David Flores ni con su novia Marta Riesco. Yo creo que de esta manera Rocío Flores pretende desquitarse por completo de todo el lío familiar que tiene, tanto por Olga Moreno, Rocío Carrasco, Antonio David. Creo que Rocío quiere ser una parte independiente, no vincularse con ninguno de ellos, porque, a fin de cuentas, creo que lo único que le trae en el ámbito mediático son problemas y de su madre, Rocío Carrasco, no se ha pronunciado, o sea que sigue ignorándola por completo, cosa que, pues, entiendo perfectamente si tenemos en cuenta a lo que se dedica su madre. Pero bueno, hasta aquí la última hora de Rocío Flores. Ya os digo, no regresa a la televisión, no regresa al programa de Ana Rosa Quintana, no ha habido acuerdo económico y, bueno, es evidente, si no quiere hablar de temas familiares y en el programa lo único para lo que la quieren es, pues, para preguntarle qué te parece tu madre, qué te parece Fidel Albiac y pagarle una porquería al mes, pues, entiendo perfectamente que Rocío Flores no acceda. Esta es la última hora, como siempre abrimos debate en comentarios, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.